Nosotros nos debemos merecer invertir. Nosotros nos debemos merecer ser emprendedores. Nosotros nos debemos... ¿Cómo nos lo merecemos? Por el ser humano en el que nos convertimos. ¿Cómo nos convertimos en eso? Con educación, con criterio, con carácter. Bienvenidos un día más a Experium Market. Un saludo para todos tus seguidores, Ángelo. Y también un saludo para ti. ¿Todo bien? Muy bien, Ricardo. ¿Y tú cómo estás? Perfectamente también. Genial, genial. ¿Qué te parece si hoy hablamos del endeudamiento? Y más concretamente, yo te quiero preguntar ¿Qué opinas de endeudarnos para invertir o para montar nuestro propio negocio? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, esa pregunta es muy buena porque es una pregunta muy frecuente que nos llega a través del correo electrónico y a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan nuestra opinión acerca de ¿Qué opinas de tomar un préstamo bancario para invertir, para hacer trading o para emprender? Generalmente yo, a esta pregunta, yo respondo con otra pregunta. Yo les pregunto ¿Tú alguna vez has invertido? Me dicen no. O si la pregunta es acerca del trading ¿Tú alguna vez has hecho trading? ¿Eres exitoso invirtiendo o haciendo trading? Y me dicen tampoco. O cuando me preguntan por emprender porque quieren endeudarse, tomar un préstamo bancario para montar un negocio y yo les digo ¿Tú has tenido un negocio similar o has sido exitoso teniendo un negocio similar? Y me dicen no tampoco. Entonces yo, claro, el 99% de la gente que pregunta acerca de la posibilidad de tomar un préstamo para hacer algo, el 99% de esas personas es para hacer algo que nunca ha hecho o sobre lo cual nunca han tenido éxito. Claro, aquí el riesgo es brutal porque tú estás tomando un préstamo que sí o sí lo tendrás que pagar. Lo pagas tú o lo paga tu familia pero eso alguien lo tendrá que pagar. Ese préstamo alguien lo tendrá que pagar. Y tú lo vas a invertir en algo que no sabemos cómo va a resultar. Sobre todo porque careces de experiencia y porque careces de resultados. Entonces yo pienso que es una situación en la cual prácticamente tienes las probabilidades en tu contra. Cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de trading, cuando hablamos de emprender, estamos hablando de negocios. Y cuando hablamos de negocios, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner las probabilidades a nuestro favor. Cuando nosotros hacemos ese análisis, eso significa que nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento estratégico. Cuando nosotros hacemos ese análisis, nosotros podemos llegar a la conclusión de que primero tenemos todas las probabilidades en contra. Vamos a tomar un préstamo que ya es un riesgo para hacer algo que nunca hemos hecho, que es un riesgo increíble, sobre algo que nunca hemos tenido éxito, que es un riesgo superior. Es decir, tenemos tres variables donde ninguna cuadra, donde ninguna casa. Otra cosa sería si alguien toma un préstamo para hacer algo sobre lo cual tiene experiencia y sobre lo que además ha tenido éxito verificado. Entonces, allí la ecuación cuadra. O sea, el riesgo-beneficio es una ecuación que está en equilibrio o que el beneficio potencial compensa el riesgo. Y si yo quiero montar un negocio y el banco no es la mejor alternativa, ¿qué solución tenemos? En ese sentido, yo diría lo siguiente. Tú tienes una idea. Tú ya la has trabajado. Puede ser que tengas experiencia, no tengas experiencia. O sea, el de Facebook no era su tercera red social la que fundaba, era la primera. O sea, tampoco nos vamos a ir al extremo de que... Pero lo que tú sí debes hacer es no ir al banco. Tú lo que necesitas son socios. El banco no es tu socio. Tú eres el negocio del banco. El banco no es tu socio. Los del banco no son tus amigos. No son tus socios. No es alguien que te vaya a colaborar. Ellos te prestan un dinero para que tú se lo pagues con intereses. Tú necesitas... Son socios. Gente que pueda aportar capital y que también pueda aportarte ideas para llevar a cabo un negocio. Pero aquí yo... Yo sí quiero hacer la siguiente acotación porque me parece importante hacerla. Mira, muchas veces uno... En el tema de las inversiones, del trading o de emprender, uno quiere saltar del punto A al punto B como por arte de magia sin hacer absolutamente nada. Y resulta que todos debemos vivir un proceso. En el caso de los inversionistas, ¿cuál es el proceso? Yo primero tendré... Yo tendré que desarrollar el hábito del ahorro, la disciplina del ahorro, acumular capital. Y con ese capital, acumular educación, acumular criterio, construir criterio. Claro, cuando tú ya tienes capital acumulado, no estamos hablando de millones. Estamos hablando de ahorros, acumular capital. Cuando ahorras, tú desarrollas el hábito del ahorro, la disciplina del ahorro. Estás desarrollando paciencia que es clave en las inversiones. Además de que estás acumulando capital, si tú haces el tiempo que haces eso, te educas financieramente para construir criterio, tú estás dándole tiempo a tu cerebro para que se expanda y para que se familiarice con algo que tú quieres hacer. Y muy probablemente, si lo haces de esta forma, cuando llegues al punto de la inversión, muy probablemente tú ya estarás listo porque tú has vivido un proceso. Pero, claro, cuando tú dices, yo nunca he invertido, pidíamos dinero al banco para invertir. Tú te saltaste. El proceso. Te saltaste el proceso. Te lo saltaste alegremente. El proceso de ahorrar, el hábito de ahorrar, la disciplina de ahorrar, tener paciencia. Te saltaste la educación financiera. Te saltaste construir el criterio. Te saltaste darle tiempo a tu cerebro para expandirse. Te ha saltado todo eso. Y ahora estás pidiendo tener éxito en algo que nunca has hecho. Tú, ¿dónde me pones eso? O sea, ¿cómo justificamos eso? Igual, por ejemplo, en el trading, que es una situación en la cual nos apalancamos, donde amplificamos el riesgo para hacer algo que... Fíjate, en trading lo que ocurre. Gente que se endeuda con el banco para hacer trading. Es decir, el préstamo es un colateral para apalancarse. Es decir, tú pides 10 mil dólares o euros de préstamo y ahora haces una transacción de 100 mil. Claro, estás asumiendo un riesgo total. Allí, cuando uno analiza las variables, si nuestro pensamiento es estratégico, tú te das cuenta que todo está en tu contra. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones muy seguramente se verá atrapada por las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Tú sabes que el banco te tiene en sus manos y ahora tú sabes que cualquier movimiento adverso en los mercados te hará perder todo lo que el banco te ha prestado y tú no tienes fuente de pago para ese banco o no tienes una fuente de pago importante para cubrir ese crédito. Entonces, claro, cuando tú estás en una situación tan tensa, tan adversa, las emociones toman el control de las decisiones y cuando las emociones toman el control de las decisiones, tú estás muerto, 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 muerto. O sea, tú estás muerto así tú seas bueno para invertir o así tú seas el Muhammad Ali de las inversiones o seas el Usain Bolt de las inversiones. Tú estás muerto porque cuando tú estás en una situación donde todo es tan adverso, donde tú estás tan justo, donde cualquier cosa que salga mal, tú estás, cualquier cosa que se mueva en tu contra, tú, ya, todo falla. Cuando tú estás así es muy difícil prosperar. ¿Recuerdas alguna anécdota real que te haya sucedido, no a ti o que tú hayas visto a alguien que nos puedas contar? Mira, por ejemplo, yo creería que la peor fue la de un cliente, yo creo que esto lo he contado, pero bueno, yo igual lo vuelvo a contar porque ese, el caso más triste que yo he visto, por ejemplo, un cliente mío de más de 10 millones de dólares de patrimonio, estamos hablando de año 2007, 2008, la peor parte de la crisis financiera mundial y él tenía un elevado nivel de apalancamiento, es decir, él con esos 10 millones de dólares, él tenía operaciones en el mercado abierto por casi 80 millones de dólares. Claro, cuando el mercado se empezó a poner en su contra, él lo que hacía es comprar apalancado a medida que los precios de los activos bajaban. Entonces, él iba promediando la baja, promediando la baja, promediando la baja, apalancado. Claro, en algún momento todas estas pérdidas en el apalancamiento y en el movimiento de los precios fue consumiendo la garantía, el colateral de esas operaciones repo, porque eran operaciones repo lo que él tenía, operaciones con apalancamiento y claro, cuando las garantías se van agotando, yo lo empezaba a llamar, le decía a Luis, que es un nombre ficticio, Luis, las garantías se están agotando, hay que poner más dinero o ir desapalancándote, es decir, tienes que ir desmontando tu operativa, tienes que ir vendiendo, así sea con pérdida, puede ser total, que es preferible que sea total o parcial, como quieras, pero hay que ir liberando, o meter dinero o ir liberando, y entonces él me iba diciendo, Angelo, no, dame tiempo, por favor, no, dame tiempo, yo me consigo el dinero, esto va a mejorar, yo estoy seguro, esto no puede bajar para siempre, claro, cuando él me decía, en ese momento nadie lo sabía, pero cuando él me decía, esto no va a ser para siempre, era apenas el comienzo de la crisis, era apenas cuando Bill Steers quebró en febrero del año 2008, todavía faltaba por quebrarse el imán, o sea, faltaba todo, faltaba todo, él me decía, no, esto no puede ir más a peor, o sea, es que ya ha bajado demasiado, ese es cuando un inversionista, cuando alguien te dice, es que esto no puede bajar más, es que esto no puede bajar para siempre, es que esto no puede ponerse peor, no, siempre se puede poner peor, siempre, siempre se puede poner peor, claro, las garantías llegaron a ponerse casi a cero, y llegó el punto en que mi jefe me dijo, Ángelo, o lo cierras tú, o lo cierro yo, pero pagas tú, mi jefe me dijo, o sea, tú lo tienes que cerrar, o sea, eso se llama margin call, un llamado al margen, entonces yo, yo llegué y le dije, Luis, te llamo, no para pedirte autorización, sino para decirte que en este preciso instante vamos a cerrar todas sus operaciones, entonces envío en directo ya, pim, 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 cerrar todas las transacciones, y una cuenta de más de 10 millones de dólares quedó como en 20 mil dólares, claro, ese señor se puso a llorar, se puso a, me decía, Ángelo, no lo vayas a hacer, por favor, te lo suplico, claro, yo también casi me pongo a llorar, yo, porque yo soy una persona muy sentimental, aquí donde me ves, en una película yo me pongo a llorar, porque yo soy muy sentimental, yo soy muy, a mí hay cosas que me tocan, y yo como, yo ya, en ese momento, yo, en ese momento, yo estaba así, pero yo venía, yo estaba así, después de ir así, entonces cuando yo veo que una persona va para el abismo, yo sé que es eso, entonces yo en ese momento, en el teléfono, yo casi me pongo a llorar, y ese señor se puso a llorar allí, pero, pues no había opción, llevábamos meses diciéndole que desmontara las transacciones, el aplancamiento es deuda, sino que es deuda con el broker, entonces claro, yo, mi sugerencia es, todos debemos vivir un proceso, todos debemos tener tiempo para invertir, nosotros nos debemos merecer invertir, nosotros nos debemos merecer ser emprendedores, nosotros nos debemos, ¿cómo nos lo merecemos? por el ser humano en el que nos convertimos, ¿cómo nos convertimos en eso? con educación, con criterio, con carácter, con todo eso, con el camino, con el recorrido, nosotros nos lo tenemos que merecer, y merecer es evitar los atajos, evitar lo fácil, lo fácil es ir a un préstamo y hacer algo que nunca hemos hecho, y eso es la quiebra total, o es asumir riesgos, si tú quieres emprender, tienes una buena idea, lo que necesitas son socios, para que compartamos el riesgo, para que compartamos objetivos, para amplificar el horizonte, y mucho mejor si son socios, que además de aportarte capital, te aportan experiencia en ciertas áreas del negocio, que seguramente, donde seguramente tú no tienes experiencia, como puede ser tecnología, o marketing, o recursos humanos, o lo que sea. Una muy buena alternativa, que ahora está muy de moda, son las aceleradoras para emprendedores, tú sabes que yo he presentado, bueno, con el equipo hemos presentado algunos proyectos, y está muy bien, porque ellos te dan la financiación, te dan el mentoring, te asesoran, sobre todo para la gente joven, que normalmente tiene muchas ideas, pero tiene poco dinero, es una alternativa espectacular. Las aceleradoras, los business angels, también. O sea, yo creo que uno tiene que buscar alternativas, pero claro, mira, tú hablas con un business angel, a él no le importa tu idea, a él le importa, es el ejecutor de esa idea. A ver, ¿quién es el ejecutor? ¿Tú? ¿Tú quién eres? O sea, explícame, tú tienes experiencia, ¿tú qué has hecho? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuántas empresas has creado? ¿Cuál es tu aporte? O sea, porque ideas tiene todo el mundo, pero ejecutores, el mundo está lleno de ideas, de ideas sin realizar. ¿Por qué? Porque lo que faltan son ejecutores, gente que tenga el carácter, los huevos, los cojones, la visión, la disciplina para ejecutarlas. Ideas tiene todo el mundo, la gente está llena de ideas, pero casi todo el mundo es pobre. Entonces, lo que busca un business angel, lo que todo el mundo busca, es un ejecutor. Cuando tú ya eres exitoso con una empresa, es facilísimo la segunda, es facilísimo, porque todo el mundo dice, lo que necesites, ¿cuánto dinero necesitas para la segunda? Porque tú ya eres exitoso en algo. Entonces, lo que yo te decía, lo que decíamos alguna vez, es muy difícil ir, es muy difícil ir de cero a uno, pero es muy fácil ir de uno a infinito. Y eso es. Muy bien, Angelo, pues una vez más, una lección espectacular. ¿Se ha gustado? Muchísimo, y estoy seguro que a tus seguidores también. Pues nada, ¿lo dejamos aquí? Yo encantado de estar contigo, Ricard, y bueno, de estar con ellos, y que dejen todos sus comentarios, de sus ideas, de sus emprendimientos. Si han emprendido, si han utilizado aceleradoras para emprendedores, si han utilizado business angels, o lo que sea. Si han tenido malas experiencias, que las cuenten. Casi, casi que son mejores las malas experiencias, que las buenas, porque de las buenas... Las buenas experiencias, todo el mundo. Sí, exacto, pero las malas es donde aprendemos. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, un saludo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.